Es el tercer torneo consecutivo que estamos haciendo, bueno, y cerrando un poco ya la parte final del año con los chicos. Contame, Walter, ¿qué categorías están participando de este torneo y qué clubes? Bueno, clubes son unos cuantos, son 24 en total. Hicimos categoría 2012, 2013, 2014, esta vez un poquito más chiquito que los otros años. Lo hacemos en dos canchas continuas, en la principal hacemos dos canchas de nueve. Y bueno, son muchos equipos acá de la zona, de la Liga de Esperanzinas, que tenemos buena relación con todos. Algunos equipos que hemos invitado nuevo y bueno, y la participación de Unión Santa Fe que viene con todas las categorías que también eso jerarquiza también el torneo. Viene muy bien este torneo, Walter, y me imagino que muchos equipos habrán querido notar porque bueno, viene justo cuando termina lo que es la fase regular de las inferiores de la Esperanzina como para prolongar un poco más el año. Sí, bueno, llegué a esta altura del año y estábamos todos menos cansados ya porque hubo mucha actividad en la zona, en la región. Y bueno, le quisimos dar también nuestro cierre a los chicos y bueno, con este torneo la verdad lo hicimos no tan grande, con 8 equipos por cada categoría. Son 24 en total, que es un buen número, pero bueno, sí, lógicamente quedaron mucha gente por ahí que se enteró después o que por ahí quiso venir con algún equipo. Bueno, no pudo porque ya estaba cerrado lo que es el tema de la cantidad de equipos. ¿Cómo va a ser el cronograma? ¿Se va a jugar dos días a la semana o cómo va a ser? Sí, se juega lunes y miércoles. El lunes y miércoles de esta semana, el lunes y miércoles de la semana que viene. Y las finales serían el domingo 19 después de las elecciones del Balotage. A las 7 de la tarde arrancarían las finales de Copa de Plata y Copa de Oro. O sea, tenemos 5 jornadas. Obviamente todo esto supeitado, cómo estén las condiciones climáticas durante estos días, esperemos que acompañe. Bueno, hoy tenemos un día espectacular. La verdad que ojalá que siga así. Y bueno, porque ya tenemos mucha gente que está viniendo a ver los partidos. Y bueno, siempre también aprovechamos este tipo de ocasiones para invitar también a los papás, que ya vean el cierre de los chicos de la actividad que tuvieron todo el año. Y bueno, lógicamente lo que es el clima depende mucho a tener un deporte al aire libre. Pero bueno, esperemos que nos pueda dejar arrancar el torneo y terminarnos. Para los padres justamente que estén escuchando, se van a poder acercar durante estos días. Me imagino que va a funcionar un servicio de buffet y demás. Sí, sí, a full, a full. Eso siempre. Las 5 de la noche va a haber servicio de buffet. Hay 10 partidos por cada noche. Así que arranca a las 7 de la tarde y estamos terminando tipo 10 y media, 11 menos cuarto de la noche. La última relación con el torneo, Walter, todos los años tiene un nombre el torneo o la Copa. ¿Este año han elegido un nombre? Sí. Este año se llama, bueno, está en Toliverde, que es el torneo. Y las copas se llama Danilo Betique, que fue un miembro de acá de distintas comisiones. Y bueno, un fiel hincha y colaborador del club que lo hemos perdido hace poco tiempo. Y bueno, en este año, en este torneo, el nombre de él está acá presente.